Seguridad pasiva secundaria, elementos y actuación. Este automóvil tiene motor delantero longitudinal y propulsión o tracción trasera. El conductor. El habitáculo tiene una estructura rígida y la zona delantera, trasera y central son deformables. El cinturón de seguridad, representando los elementos de seguridad pasiva secundaria. Colisión frontal. Trata de retener al ocupante, protegerle de golpes, mantener el habitáculo intacto y sin intrusiones. Colisión trasera. Evita lesiones en espalda y cabeza y mantiene el habitáculo intacto y sin intrusiones. Colisión lateral. Evitar golpes con el lateral del habitáculo en piernas, costado y cabeza y separar al ocupante de la zona del impacto. El depósito de combustible va en la zona del habitáculo, que es la rígida, para evitar deformaciones y pérdida de combustible. Un testigo en el cuadro de instrumentos informa del estado de los elementos electrónicos de seguridad pasiva secundaria. Un testigo en el cuadro de instrumentos de seguridad pasiva secundaria.